... José María Muscari, actor, dramaturgo y director teatral. Hoy nos va a hablar sobre la creatividad en la transgresión. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Me toca hablar de creatividad y transgresión. Inmediatamente cuando pienso en la palabra transgresión me suena un poco antigua. Pienso que la transgresión de alguna manera aparece como una idea rupturista para quebrar algo que está establecido. Y pienso que vivimos en una época en donde todo está tan transgredido de por sí, que la idea de unir la transgresión a la creatividad o a la creación o a nuestro contemporáneo me resulta un poco antigua. Así que en principio, aunque dentro de un rato lo voy a desandar, el asunto de la transgresión, por ahora me gustaría meterme un poco en las fauces de la creatividad. Y pensaba en cuál es el proceso de la creatividad en mí, que es tan ambivalente. En algunos casos siento que hay un condimento fundamental que aprendí de un gran maestro, de Mauricio Cartún, con quien estudié dramaturgia, que tiene que ver con el universo del acopio en la creatividad. La idea de poder abrir unas especies de carpetas, soy un poco noventa, en el escritorio de mi computadora, por las caras de ustedes que son muy jóvenes siento que ya no usan computadora. Y la idea del acopio siempre me funcionó bien, unido a la creatividad. Es decir, abrir como un núcleo temático, mental, al que le pongo un título y empieza a germinar en mí. Y también en mi computadora. Eso tiene un tiempo, una maduración, como cuando uno en la primaria ponía un porotito alrededor de un papel secante y eso germinaba, pero no era inmediato, sino que había un proceso. Yo siento que la creatividad y el teatro o las ideas en mí tienen mucho que ver con eso. Es decir, ese tiempo en el que ese poroto llega a germinar es un proceso en el que voy basureando. Es decir, voy encontrando cosas en mi vida cotidiana, una conversación en un domingo familiar, en donde algo de lo que dice mi mamá o una idea que plantea mi tío sobre cómo se llevó con el plomero que no vino el día correcto a arreglar el desagüe de su cocina, ilumina una escena de una obra que tengo en una carpetita en mi computadora hace un año atrás. Pero hay algo que está estacionado hasta que aparece esa idea que la basureo. Así como los basureros van buscando en la calle cosas que les sirven y van acopiando esas cosas hasta que en un momento todo eso que era un desecho se convierte en un objeto nuevo. Yo siento que mis obras de teatro o que mi mundo de la creatividad va por ese lado. Otro de los universos fundamentales que funcionan en mí tiene que ver con la disociación, con unir dos objetos, dos apariencias, dos circunstancias que en principio o a priori uno no imaginaría juntos. De toda mi producción, una de mis obras más predilectas se llama Shangai. Es una obra que yo hice hace varios años que se trata de la separación de una pareja gay en el medio de un restaurante chino en la Argentina, en pleno barrio de Belgrano. La idea del amor y lo gay nunca se me unía con lo chino. Y esa idea de unir esos universos extraños generó un nuevo universo. Esa idea de poder vencer el prejuicio y juntar dos elementos que en principio uno no los tiene tan claramente en la cabeza. Pienso que uno es un poco el artista que puede ser, no el que quiere ser. Es decir, yo tengo un imaginario o siempre tuve un imaginario de lo que quería hacer conmigo, con mi creatividad, con mi carrera. Y después está la realidad, como cuando hago dieta, digamos. Es como que la hago con la expectativa de que de tanto hacer la dieta y tanto ir al gimnasio de golpe va a haber un día que me voy a parecer a Cristian Sancho, pero siempre está la realidad en donde me veo en el espejo y sigo siendo yo. Mejor, peor, con dos kilos más, con dos kilos menos. Bueno, algo de eso sucede para mí en mi universo de la creatividad. Hay algo que está disparado en mí, una imagen, un grupo de actores, una idea, una escena, que después en el mecanismo de parecerse o de aceptar la realidad se cristaliza como materia creativa. Yo tengo una idea y esa idea nunca la concreto, pero en el camino a concretar esa idea aparece la obra, la escritura, la verdadera escena o el pretexto para escribir o crear un espectáculo para determinada gente. El ejemplo más claro, más dinámico, es un espectáculo que tengo hace tres años en escena que se llama Extinguidas, en donde en el espectáculo actúan mujeres que fueron íconos muy importantes de nuestra cultura popular en los años 90. No hay una idea conceptual desde donde surgió ese espectáculo, sino que ese espectáculo surgió de que estas mujeres, Beatriz Salomón, Adriana Aguirre, Noemí, Latana Allan, Mimi Pons, Pata Villanueva, estas mujeres venían a ver espectáculos míos y me decían, ay, yo quiero trabajar con vos. Y no me imaginaba a una de ellas, por ejemplo, en Casa Valentina. O no me cerraban ellas como un imaginario de actrices para la casa de Bernarda Alba. Pero de tanto superponer y basurear, como les decía antes, esa invitación que me hacían algunas de ellas a querer trabajar conmigo, se me ocurrió que yo ya tenía armado el espectáculo, lo que me faltaba era el contenido, porque el espectáculo se había armado solo. Pero ellas, sin saberlo, y habiendo expuesto su deseo de trabajar conmigo, ya habían armado un núcleo semántico creativo que era la conjunción de estas mujeres de los años 80 que hace mucho que no estaban en un escenario. Así apareció Extinguidas. Desde un punto opuesto a la creatividad, desde donde gesté la casa de Bernarda Alba, que fue un café un domingo a la noche después de cenar con Norma Pons y ella diciéndome que su sueño era, además de haber transitado la revista porteña y haber hecho reír mucho al público en las comedias, concretar su deseo de ser una actriz dramática. Entonces, el simple ego tan bien acomodado de una mujer tan número uno como Norma Pons que me expresaba su deseo incumplido, fue el motor inicial para que yo encontrara un clásico de Lorca y lo adaptara para que ella haga de Bernarda. Es como si Norma Pons me hubiera conducido a la obra. No había una idea inicial de un spa con mujeres que se someten a un tratamiento porque solo una de ellas volverá a brillar, que es la historia de Extinguidas. No, hubo un núcleo creativo semántico. Ellas que se me ofrecían para trabajar, entonces solas, sin darse cuenta, inventaron su propia dinámica que pasó a llamarse Extinguidas en mi computadora. Pienso que también en el orden de lo creativo y pensando un poco en mi recorrido, lo más importante es tener un sello propio. Eso no es algo que viene con uno, sino que me parece que uno puede empezar a desarrollar. Bueno, hace mucho tiempo yo admiro mucho a Ricardo Bartis y en una de sus clases él dijo una frase que yo me la copié como mía. Él dijo algo así parecido como tenés que hacerle creer al otro que vos sos un gran producto y que si no te compra se pierde la gran oferta que sos vos. Seguro que ni cerca dijo eso, pero de tanto tiempo que pasó lo fui transformando en algo propio. Y pienso que hay algo del sello propio, de lo distintivo, que creo que es lo que deberíamos perseguir en el mundo de la creatividad, que viene de la mano de esta máxima que yo siento que me acopié de Ricardo Bartis y hasta hoy es un bastión de lucha en mi camino cotidiano. Es decir, creo que el arte está hecho simplemente porque los que hacemos queremos hacerlo y porque un montón de gente quiere consumirlo, pero no porque es fundamental para nuestras vidas. Para nuestras vidas lo fundamental es otra cosa, es salir a trabajar, tener hijos, tener un amor, tener una familia. No está el arte en ese lugar de prioridad de nuestras emociones vitales. Sin embargo, una vez de asumir esa decepción que es entender que me dedico a algo que no es prioritario para nadie, sino que es solo para mí y es prioritario en la medida que yo los convenza a ustedes de que lo que hago está muy bueno, que hay que ir a verlo, que estaría bueno que no te lo pierdas, que cuando aparezco en la televisión me dejes porque quizás voy a decir algo que puede ser interesante. Todo eso que tenemos que hacer desplegado a la par de nuestra idea creativa, que sería una especie de comercio, ¿no? Como una especie de autosustentabilidad alrededor de nuestras capacidades. Pienso que lo mejor que puede suceder es siempre, como camino creativo, elegir la idea del último producto de la góndola. Es decir, me gusta pensar que el teatro que yo hago no se parece al de ninguno, que a lo largo de todos estos años supe desarrollar un sello singular, particular, que no tiene que ver con haber inventado nada, sino con haber vuelto propio a algo que ya otros habían inventado y que yo lo combiné de otra manera, como cuando ustedes se compran ropa. Digo, dudo que cualquiera de ustedes o yo en este momento tengamos puesto alguna prenda única, pero estoy seguro que no nos parecemos a nadie de los que andan caminando por la calle, que la combinamos de una manera o la compramos en un momento donde no la usamos, pero la usamos en otro momento y ya ahí hay una tendencia personal de la moda. Entonces, en ese mismo punto pienso que la creatividad también podría ser una tendencia personal de encontrar el propio sello de la singularidad. Lo más importante para mí sería poder tener en cuenta que la singularidad forma parte de eso que para mí hay que desarrollar. Hay un artista conceptual al que yo admiro mucho, que se llama Andy Warhol, les recomiendo que se lean un libro muy genial de él, que se llama Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A. Y en un extracto de su libro, él dice, tu mente fabrica espacios en espacios. Supone muchísimo trabajo inventar espacios, un montón de espacios muy laboriosos. A medida que envejeces tienes más espacio y más compartimientos en tu cerebro y más cosas para meter en esos compartimientos. Ser realmente rico creo es tener un espacio, un espacio inmenso vacío. Creo realmente en los espacios vacíos, aunque como artista hago un montón de basura que arruinan tus pocos espacios vacíos pendientes. Pienso que de alguna manera el trabajo que yo desarrollo en el mundo en el que lo desarrollo, que es el teatro, tiene algo noble en contraposición a la más media, por decirlo de alguna manera, a los medios de comunicación. Hay algo un poco corroído que por suerte siento que al teatro y al mundo de la creatividad del teatro todavía no llegó. Es decir, si bien en muchas de las vertientes de lo que hago aparece el sello de lo comercial, por suerte el teatro, aún siendo comercial, no tiene comparación al lado del cine o la televisión o la radio. Es decir, el teatro nunca va a dejar de ser ese espacio extraño en el que noche a noche un montón de personas compran una entrada para que otro montón de personas profesionales les mientan de una buena manera. Hay algo tácito en ese vínculo entre el espectador y el que actúa, que es que el que compra la entrada para ver una obra de teatro indefectiblemente te está diciendo que tenés que mentirle bien. Contrariamente a la más media, en donde pareciera ser que queremos que todo lo que suceda sea verdad. No nos gustan las personas que mienten, no entran en nuestra retina aprobatoriamente las personas que no tienen verosímil o credibilidad en la televisión, en la radio. Sin embargo, en el teatro cualquier actor que trascienda el fenómeno del verosímil para mentir verdaderamente es alguien a quien aprobamos y queremos, por el que volveríamos a comprar una entrada, porque actuó bien, porque mintió bien. Entonces está bueno pensar de alguna manera en qué camino o en qué forma del camino de mi existencia la creatividad y la mentira están unidas en el mundo de la nobleza en contraposición a lo corroído de la mentira de la más media. Antes les decía que uno es el artista que puede ser y pienso que si uno cada día trata de ser una mejor persona posiblemente logre ser un mejor artista. Es decir, yo cuando convoco un grupo de actores para un espectáculo o armo un equipo creativo siempre trato de que sean buenas personas. Lo aprendí con el tiempo. Antes me equivocaba mucho. Yo siempre pensaba que sean buenos actores o buenas actrices y me di cuenta que hay un montón de buenos actores y buenas actrices que como no han cultivado mucho su existencia, terminan cagando la mía, la propia. Por lo cual cada día elijo mejor a la gente que me acompaña en mis ideas creativas y trato de que esas personas sean personas que hayan desarrollado una buena vida, que hayan leído cosas, que hayan visitado lugares, que hayan comido comidas espectaculares, que hayan tenido momentos geniales de vida, que hayan tenido una familia que los haya amado, que hayan creado sus propios mecanismos de amor. Porque todo eso se reproduce después en ese vínculo laboral en el que yo les exijo que ellos sean de determinada manera en el escenario y que eso lo transmuten a esa ficción que armamos juntos. Es decir, yo siento, por ejemplo, que las actrices de mi obra, Falladas, que son geniales, me encantan, las adoro, Patricia Palmer, Andrea Politi, Valentina Bassi, Cecilia D'Opasso y Carolina Papaleo actualmente, son cinco mujeres que tienen algo muy vivido, por lo cual los personajes que ellas hacen en mi obra son altamente superiores a los que yo escribí. Pero para que ese nivel haya crecido, yo tuve que hacer un trabajo previo para que en el momento de la elección del elenco, lo que le primara no sea solamente que esas actrices actuarían bien los personajes que yo tenía en mi cabeza, sino que tuve que hacer como una especie de alquimia para poder combinar energías y determinadas existencias. Yo creo que el teatro o la creatividad es existencia. Pienso que no hay forma de transgredir nada, que ya está todo transgredido, que la gente que verdaderamente transgredió, transgredió hace mucho tiempo, cuando yo era niño en el Ditela, o cuando yo era un poco más grande en el Paracultural o en el Rojas, porque tenían que transgredir a una dictadura. Por suerte, creo que todos ustedes, y ojalá los que nos miren alguna vez o escuchen esta charla, o al menos mis contemporáneos, somos hijos de la democracia. Entonces no podemos ni imaginar lo que sería tener que transgredir solapadamente con personajes, con metáfora artística, porque en la vida no puedo decir lo que pienso. Entonces, como lo que pienso o lo que siento brota de mí y necesito sacarlo afuera, busco un lugar de resistencia, como fue el Ditela en su momento, o el Paracultural o el Centro Cultural Rojas en los años 80, 90, y transgredo. Esa gente verdaderamente transgredió. Marta Minujín, toda la gente del Café Concert, no sé, Enrique Pinti, Eda Díaz, Carlos Perciavale, que iban a actuar y decían sus ideas aún con terror de ser detenidos. Más acá, en el tiempo, ya por suerte, cuando teníamos democracia, grandes como Urdapilleta, como Tortonese, creo que ellos serían personas calificadas para hablar de transgresión, porque para transgredir algo, primero tiene que haber un factor al que estaría bueno eclosionar, porque así como está, no sirve. Y como soy un poco optimista y pienso que esta democracia que tenemos sirve y mucho y no hay que eclosionarla, estoy muy feliz, muy contento de que nada de lo que hago tiene que ver con la transgresión, sino con el simple deseo de buscar la felicidad, de hacer lo que verdaderamente quiero, de estar comprometido con mi deseo sin intentar ni transgredir ni persuadir a nadie de mis ideas, simplemente haciéndolas. Gracias por escucharme. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué se inspiró para hacer Casa Valentina? Y la segunda es, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que quieren hacer teatro, de lado afuera, ¿no? Y porque sabemos que es difícil, hay más desaciertos que aciertos. Bueno, referido a Casa Valentina, la inspiración vino de la obra en sí, porque el texto es de Harvey Fierstein, que es un autor que lo estrenó en Broadway, en Londres. Cuando el texto llegó a mis manos, por decisión del productor, que es Javier Farón y quien me convocó, yo sentí que había algo en ese texto que ya hablaba de algo que yo tenía ganas de hablar. Es como si la obra me hubiera elegido. Por lo cual, mi inspiración ahí estuvo en cómo encontrar mi sello de director para encontrar un elenco acorde y para poner una idea escénica que de alguna manera transmutara ese éxito de otros países y lo volviera nacional. O sea que el mayor desafío con Casa Valentina no estuvo en el momento de la inspiración, sino del proceso de adueñarse de algo que otro creó, lo volvió un éxito en otros países y nunca me gustó la idea de ser un director repositor. De hecho, no vi las otras versiones del espectáculo. Sé que eran en grandes teatros, con escenografía de dos pisos. Digo, mi versión de Casa Valentina es una versión mucho más de cámara y casi invitando al espectador a hacer un buayer de eso que sucede en esa casa particular en donde los hombres se visten de mujer. Y la segunda pregunta, que era, ¿qué consejo a alguien que se quiere dedicar al teatro porque es difícil esta profesión? Es difícil darle un consejo a alguien, como también me es difícil asociar la profesión a algo difícil porque siento que la existencia lo es, el amor lo es, la familia lo es, el vínculo con el propio cuerpo lo es. Todo eso es difícil y con todo eso podemos, por lo cual, ¿cómo nos vamos a poder con la profesión o con la voluntad que elijamos para nuestro camino? Por lo cual mi humilde consejo, que igual consejo me suena muy a persona con barba larga, que le podría dar a alguien que se quiere relacionar con el mundo del teatro es que trate de buscar su sello distintivo, ya sea actuando, escribiendo o dirigiendo, que busque algo singular que no lo haga parecerse a los demás. Porque creo que esa es la mayor posibilidad de inserción en un mercado en donde hay muchos o somos muchos, como todo, ¿no? Viste que vas a la góndola de lácteos y hay un montón, pero bueno, hay un creativo que se dio la maña para que haya uno que te llame más la atención que los demás. Buenas, ¿cómo estás? Hola. Estás produciendo un nuevo espectáculo, Bollywood. ¿Cuál es ese toque diferencial o creativo que crees que tiene este nuevo show que estás por armar? Bueno, referido a Bollywood, que es mi nueva apuesta, te podría decir que lo distintivo básicamente es mi reencuentro con un circuito en el que no circulo hace bastantes años, que es el Under. Es un espectáculo que está gestado sobre el leitmotiv de una industria sin estrellas, o sea que es un espectáculo que convocó, al menos en su casting, a 5.000 inscriptos, de los cuales elegí 50 talentos, estoy eligiendo, para que el espectáculo sea un torrente de talento más allá de las caras o la fama que recorra esas existencias. La ley ordenadora que me nucleó un poco con el espectáculo tiene que ver con algo que trasciende el pretexto del espectáculo en sí. Es decir, el pretexto del espectáculo es Bollywood, que es una industria india cinematográfica, en donde también de ahí saqué esta ley de que es una industria que es mil veces más poderosa que Hollywood, produce muchas más películas que Hollywood, por lo cual produce mucho más dinero que Hollywood, pero a diferencia de Hollywood no hay un Mel Gibson, una Nicole Kidman, no hay estrellas. Hablamos de Bollywood, una industria que genera mucho dinero, muchos espectadores, muchas películas, y sin embargo no conocemos a nadie de ahí. Sobre esa ley ordenadora que sería el pretexto, me basé para Bollywood, pero en realidad si yo tuviera que ser muy sincero e ir a la fibra e ir a mi esencia, te diría que Bollywood es el pretexto para generar una movida. Yo siento que en el universo under, en lo alternativo, en lo independiente, hay mucho talento, hay muy buenos espectáculos separados, pero no hay movida, no hay algo que se esté moviendo. Y yo quiero que Bollywood sea algo que en principio se mueva. Ya desde el casting lo es. Digo, hicimos una convocatoria masiva y se anotaron 5.000 personas. Decidí ver a las 5.000 personas, por lo cual ya hay algo que se está moviendo. Y ojalá que luego, cuando el espectáculo se estrene, que va a ser un espectáculo a la gorra, por lo cual también va a convocar a un público diferente del que me sigue en el teatro comercial y paga la entrada para ver un espectáculo, creo que también va a generar una movida. Me parece que está bueno en un momento en donde todo está tan estanco y tan quieto que se mueva un poco algo del orden del movimiento. Que tengas éxito, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Con respecto a Bollywood y con las demás audiciones que hacés, ¿cómo es el proceso de elegir a qué actor va a representar cada papel? Porque muchas veces los actores vamos y no sabemos si audicionar para el otro o jugárnosla o qué factor podría hacernos ser elegidos. Bueno, está buena la pregunta, pero justo soy un caso muy atípico para responderla. Porque en los dos casos que hice audiciones muy abiertas, que fue hace unos años para Facebook y ahora para este espectáculo que es Bollywood, no busco un tipo de actor específico. No tengo papeles o personajes en mi cabeza que el que viene al casting debe cumplir. Sino que busco determinadas improntas. Sé lo que quiero. Quiero actores y actrices con un cuerpo muy dispuesto. Quiero actores y actrices con máquina personal de significado. Quiero actores y actrices con impronta para estar arriba del escenario y que tengan algo magnético. Por lo cual cuando yo los vea sienta que ese es su lugar. Y todo eso es mucho más importante a la hora de elegir un actor o una actriz que la idea de que responda a un determinado papel. De hecho en Bollywood no va a haber papeles, no va a haber personajes. En general en mis obras, en la mayoría de mis obras, no hay personajes a representar. Es decir, los actores terminan actuando personajes, pero no me gusta la idea de la composición. No busco actores que se transformen en otra cosa que no son ellos. Es decir, me gusta pensar en el fenómeno del actor que de alguna manera mueve una energía que lo transforma en algo diferente a lo que es en su cotidiano. Pero no porque se transforma en un personaje que no es él. Es extraño el mecanismo de ficción que persigo. Me encanta cómo sonreís. ¿Respondí? Sí, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos